Igual que muchos de ustedes, a lo largo de mi vida académica padecí, sufrí con varios profesores karaoke. Sí saben cuáles son esos, ¿verdad? ¿Serán acaso los que representan esa canción de Quiero ser la consentida de mi profesor? No particularmente, aunque eso también puede ser una mala práctica que mucha gente ha de sufrir. Pero me refiero a los profesores que proyectan presentaciones llenas de texto y luego se ponen a leerlo en voz alta tal cual, lenta y dolorosamente. ¡Ah, claro! Y uno como estudiante piensa, si la clase va a ser leer todo eso tal cual, ¿no me lo podrías dar a leer en mi casa? Yo leo más rápido y bonito. Exacto. Y lo que sucede cuando eres parte de este grupo de estudiantes es que quizás lees rápido y luego ignoras al profesor, o lees al mismo tiempo, lento, o te aburres, o tienes la tentación de distraerte con cualquier cosa. ¿Conocemos mejores prácticas para compartir información a través de presentaciones? ¡Claro que sí! Los principios multimedia de Mayer son una serie de recomendaciones para crear material multimedia, que se basan en alrededor de 100 experimentos que realizó Richard Mayer buscando identificar maneras óptimas de preparar este material de modo que la gente aprenda mejor. Te platiqué un poco sobre estos principios para hacer tus propios videos en un video viejito, pero no todo en la vida es hacer videos, así que ahora quiero platicarte lo que podemos aprovechar del trabajo de Mayer para cualquier situación en la que tengamos que presentar información, por ejemplo, a nuestros estudiantes. En resumen, podemos decir que se aprende de manera más eficaz a través de palabras e imágenes que si solo tenemos palabras. Y me dirán, ok, eso no tiene nada de novedoso. La clave está en cómo utilizamos las palabras y las imágenes. Primera aclaración, mucha gente cree que al poner las palabras en una pantalla las estamos convirtiendo en elementos gráficos. Esto no es así. Las palabras que oralmente me están escuchando decir y las palabras escritas que pueden leer usan el mismo canal verbal. Lo que yo estoy haciendo en este momento es lo mismo que los profesores karaoke, saturar el mismo canal verbal con dos estímulos reiterativos. Esto hay que evitarlo. En cuanto a los gráficos, estos pueden ser estáticos o animados. Lo importante es que no sean elementos simplemente decorativos. Como te dije en el primer video de esta serie, la memoria a corto plazo solo puede mantener algunos elementos, esta memoria es limitada y además se distrae fácilmente. Si en una diapositiva agregas un elemento decorativo, lo que estás haciendo es agregar un elemento extra que tus estudiantes tienen que descifrar y buscar qué relación tiene con el tema, gastando con esto parte de este recurso limitado que es la memoria operativa. Y no queremos gastar esta memoria operativa en algo que no es relevante. Así que especialmente si estás discutiendo conceptos complejos, evita gráficos que no aporten al tema y solo sean decorativos. Si tu objetivo es entretener, está bien tener elementos decorativos. Pero si tu objetivo es que te comprendan, evítalos. Existen varios conceptos alrededor de la memoria a corto plazo o memoria operativa. Uno de los más importantes es la carga cognitiva. Este término se refiere a cuánto espacio tenemos para procesar y codificar información utilizando esta memoria operativa. Como la memoria operativa es limitada, el espacio es limitado. Si la carga cognitiva es ligera, esto es, si solo necesitamos mantener una o dos ideas en la mente, tenemos más espacio para procesar la información. Pero si la carga cognitiva es mayor porque tenemos que mantener varias ideas al mismo tiempo, corremos el riesgo de ya no tener espacio para procesamiento. Por eso es que los elementos decorativos no se estorban porque se agregan a la carga cognitiva. Igual que en el video pasado te comentaba que es importante evitar sesiones muy largas y en cambio es útil hacer pausas intencionadas. Es importante evitar llenar de mucho texto una diapositiva. Ayuda a tus estudiantes manteniendo una carga cognitiva baja que les facilite procesar la información. Y como yo tampoco quiero sobrecargar tu memoria a corto plazo, te voy a dar algunos segundos para que recapitules lo más importante que quieras recordar del video hasta ahora. Aguanta las ganas de adelantar el video mientras yo me aguanto las ganas de seguir hablando. Ahora, si digo que no hay que mantener demasiados elementos en la memoria a corto plazo, ¿cómo entra esto con el principio multimedia de tener palabras e imágenes juntas? Lo que sucede es que las imágenes y las palabras se procesan en canales distintos en nuestros cerebros y si usamos ambos canales al mismo tiempo con información que se complementa, sí estamos facilitando el proceso del aprendizaje. Concluyendo, si vas a agregar texto a tus diapositivas, pídele a tus estudiantes que ellos lo lean mientras tú guardas silencio. No caigas en la tentación de repetir lo que ellos pueden leer, ellos lo pueden leer. Dos, no abuses de la cantidad de texto oral o escrito que quieras que tu audiencia procese en un periodo breve de tiempo. Tres, utiliza elementos gráficos no decorativos que ayuden a entender el concepto. Esto ayudará a tu audiencia. Cuatro, evita los elementos meramente decorativos porque no queremos sobrecargar el canal visual de nuestra audiencia. Cinco, si tu objetivo es que esas diapositivas le sirvan posteriormente a tus alumnos para estudiar y entonces necesitas ponerle mucho texto, oculta esas diapositivas con mucho texto que son para que tus estudiantes estudien durante la presentación, de manera que esté disponible cuando ellos descarguen el archivo pero no la sufran durante la exposición. Seis, evita la tentación de convertir tu clase en un monólogo basado en una presentación donde tu audiencia es únicamente un receptor pasivo. Suscríbete a este canal para seguir al pendiente de esta serie de estrategias docentes basadas en la ciencia del aprendizaje. Tengo mucho que platicarte sobre el aprendizaje activo. Dato curioso, la gran mayoría de estudios que reportan evidencia a favor de los estilos de aprendizaje no logran satisfacer los criterios clave de validez científica. O sea, los estilos de aprendizaje son un mito. Si quieres saber a qué me refiero, vas a ver este otro video.